El grumen es todo contacto a un menor de edad de parte de un adulto con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual. Los delitos pueden ser desde abuso sexual hasta la pornografía infantil. El acosador se puede hacer pasar por un niño y hasta participar de juegos online. En Río Negro se dictaron leyes para proteger a los menores. Para atrapar a los culpables debemos hacer capturas de pantalla y no borrar conversaciones. Además se recomienda no bloquear ni denunciar al acosador en las redes y acudir siempre a la justicia. Legislatura de Río Negro. Herramientas para una provincia mejor.